Ok, nos vamos a hablar sobre los mitos que tienen muchas personas sobre la artritis. Otro mito que existe, muchas personas se creen que porque tienen artritis, se creen que no pueden hacer ejercicio ya que piensan que se van a mejorar el problema. La realidad es que no, se han estudiado y los resultados sobre pacientes que hacen ejercicio son mucho mejores que los pacientes que no hacen nada. El paciente que hace ejercicio tiene mejor movimiento, eso le ayuda a fortalecer las coyunturas, que también eso le ayuda a disminuir el dolor, y también le ayuda en otras condiciones médicas como baja la presión y estar bajo el peso. Es importante que el paciente se mantenga activo haciendo ejercicio y hable con su médico. Hay distintos ejercicios que usted podría realizar de bajo impacto, hay varios. Entre ellos están los ejercicios en el agua, usted puede en la piscina nadar o puede hacer pesas en el agua, eso sería el ejercicio de mayor calidad que usted puede utilizar y que le puede sacar más provecho. Segundo, yo le recomiendo la bicicleta, usted puede ser estacionaria o en la carretera de la bicicleta, así pues tendrá menos episodios de artritis y podrá funcionar mucho mejor.